Saludos, buenas, bendiciones a todos los historiados del mundo. Señores, hoy vamos rumbo a Albatey, Campo Nuevo. Pero de antemano, miren aquí la bella naturaleza, la represa de aquí de la República Dominicana, aunque fue construida por hombres, pero tiene una bella estructura, una bella imagen natural. Miren ahí el río Chabón para las personas que tienen muchos años, que no vienen aquí al país. Lo deleitamos con esta bella imagen. Recuerden bien, hoy vamos a entrevistar un ícono de nuestra religión vudú, de nuestra religión en general, un hombre completo, un tipo que a nivel espiritual se la sabe todo. Eduardo, el Calle 13, el chamán, donde nosotros venimos con contenido. Más bien que una entrevista va a ser un conversado, porque nosotros somos parte de... O Eduardo es parte del inicio de nosotros y nosotros somos parte de la trayectoria de él. Porque el hombre tiene una trayectoria amplia donde él nos va a estar contando muchas cosas que tal vez muchos de nosotros que somos cercanos a él lo sabemos, pero hay muchas cosas que ustedes que lo ven no saben de él, entonces es el trabajo de nosotros. Recuerden bien seguirnos a nuestra plataforma Ghetto Gaga y para nosotros seguir traficando ese contenido orgánico, espiritual, que a todos les está gustando. Vamos allá. ¡Vamos, pues! Y vender el material. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no uno por su mejoría, su casa dejaría. Correcto. Cuando se tomó aquí, ellos saben, si ellos quieren su hogar, ellos saben con qué tienen que hacer. O sea, que ya un ejemplo para que la gente que te siguen internacionalmente, que vuelvo y tengo que tocar Nievesita, que es parte fundamental de Galga. Por ejemplo, Nievesita. Tú sabes, Nievesita viene de Nueva York. De Nueva York pasa a San Pedro. De San Pedro se transporta a calle 13. Y la misma noche. Pase a ti al Gagá calle 13. Ya no va a ser en la Romana. Entonces el Gagá calle 13 va hasta aquí en el Batey. Para nosotros podemos entender. Sí, estamos aquí en el Batey. Ok. Entonces, todas las prácticas o los calentamientos, como lo llaman muchos, serán aquí. Por ejemplo, un sábado, ya no va a haber Gagá en la Romana. Eso sí, nos dan el permiso. Ah, mira, el grupo calle 13 va a empezar el primer ensayo en Batey Campo Nuevo. Ok. La noche la gente, para que sepan, los seguidores. Exacto. O sea que, señores, ya ustedes están entendiendo. Ya en la Romana no tiene calle 13. No, pues tenemos un equipo de música también allá en la Romana. Cualquier movimiento que lo podemos hacer allá. Ok, no, no, no. Pero ya cuando a compromiso del Gagá de la 13, volvió a sus raíces aquí al Batey, para que la gente puedan entender. Que ya no va a haber, por ejemplo, en el patio allá, a lo que me refiero. No. No va a haber calentamiento ya. ¿Dónde va a ser aquí, en este patio aquí? Sí, siempre se puede hacer como volvió a su raíz, allá donde tú fuiste y grabaste. Ajá. En ese plan, Adair, un consentimiento de los jefes del Batey. Sí, he dicho, es como el jefe de división, como va a sacar su permiso, mira, yo voy a hacer una enramada, voy a hacer algo para que sepan porque esto le da vida al Batey. Sí, no, pues la gente va a empezar a consumir agua, bebida, la gasolina y toda la vaina. El colmado va a vender más, la fritura. Y tiene más esencia porque siempre sigue el Gagá de Batey. Sí, sí. El Gagá volvió a sus raíces. Sí. Y tiene un motivo especial de que haya salido de la Romana a volver aquí de nuevo, donde ya ninguno de ustedes vive aquí. Es algo, ¿cómo te digo? Descompromiso de misterio del ser humano. Primero el misterio. Y luego el ser humano. Sí. Ok, entonces, en poca palabra, a mí me gusta explicarle al público porque hay muchas cosas. Yo tengo mucha gente que no saben de toda la religión. Lo que tú quisiste decir ahí, que antes de tú tomar la decisión, fue una decisión del espíritu, volver a sus raíces. Sí. Y Gagá mismo decidió esto. Porque Gagá es el jefe, pero siempre hacen reunión de misterio. Ok. ¿Usted está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Sí. No, vamos a buscarlo así, vamos a hacerlo así, que así conviene más. Todo con su respeto y su compromiso. Sí o sí, no es no. Ok. Y en ese sentido, ya que el Gagá de calle 13 se volvió aquí, ¿cuál sería el encargado principal? ¿Tú o Olimpia, tu mamá? Como te digo, siempre he sido yo, pero con consentimiento de mame. De mame, ok. ¿Entiendes? Primero mame, después nosotros. Ok, ok. Porque ella es la jefa, la dueña y su cosa. Correctamente. Y aquí, aquí en el Batei no hay una persona que no sea familia, que sea parte también fundamental. Sí, porque el jefe de la música. El gordito. Y yo. ¿Cómo se llama él? Y yo. Entonces, cuando hacemos ensayo allá en el pueblo, que nosotros no venimos, le mandamos la logística para que él manille. Oh, ok, ok. Y si venimos, estamos una o dos horas. Mira, ahí está la bebida. Ahí está esto. Tú le das para allá. Ok. O sea que, para que quede claro, porque tú sabes por qué nosotros, aparte de que queríamos conocer un poco de tu historia, de tus raíces, queríamos tocar el tema esencial del Gagá de la calle 13. Porque mucha gente estaba, se ha rumorado en la ciudad que el Gagá no va a salir más. Entonces, aquí quedó aclarado. Calle 13 sigue todavía para mil años. Dios y los seres son los que saben. Exactamente. Y ustedes. Entonces, bro, algo más que tú quieras agregarle. Hay una parte que nos vamos a enfocar, que es tu esposa. Margot. Pero espiritualmente, Margot. Margot es. Es una pieza para mí, fundamental. Fundamental, de verdad. Es un pilar. ¿Qué significa Margot para ti, aparte de ser tu esposa, espiritualmente? No tengo palabras para decirlo, de verdad que sí. ¿Sí? Margot es. Cien, cien. Es cien, cien. Y otra persona más que sabe quién es también es cien, cien. No, pero, ok. ¿Qué? Me puso a caquear. Es un tigre, hermano. Se sale abajo de la patada. Señores, tú un conversado, tú un conversado. Porque, Eduard, Eduard, ya para introducir un poco más íntimo a lo que tu vida personal, el Eduard. Bro, él tocó un tema, pero como quiera nos fuimos a tu abuela y a tu abuelo. ¿En qué momento tú decides hacerse trasiego? Quiero que antes que Eduard conteste, Eduard trabaja de lunes a viernes, ¿verdad? Todos los días viene, camina más de 30, no, recorre más de 30 kilómetros, ¿verdad? Porque la de Romana y Güey son, ¿cuánto? 48 o 38. No recuerdo la suma exacta. Algo por ahí. No mucho tiene. Ok. Entonces son, vamos a suponer, más de 30 kilómetros. ¿En qué momento tú decides que ese va a ser tu trabajo? Ese es tu trabajo. Para eso tú naciste. Mira, lo que pasa es que, ¿cómo te digo? Si tú eres carpintero y tú entiendes que tú estás en la carpintería, te estás dando un beneficio, o de eso tú vas a ir en tu familia, ya tú sigues esa línea. Sí. Pues ya aquí, prácticamente, yo dependo de esto. Ajá. Yo mantengo mi familia, compro una caja de romo, hago todo de este trabajo. Sí. Durante la pandemia no se trabajó porque no había nada y volvió el trabajo, yo de que me estío. Sí. Pero siempre se trabajaba, pero a nivel europeo, por teléfono. Hay un trabajo así, vamos a hacértelo. O sea, vamos a decir, tú eres el brujo de los extranjeros, tú eres un brujo internacional, tú casi no trabajas, tú eres un gang que no trabaja para los dominicanos casi. Si viene un dominicano y quiere un trabajo, ¿por qué no? Porque no soy yo. Ok. Si viene el que quiere en vez de grabar no es a mí. Ok. Yo soy el instrumento. Correcto. Hay que trabajar. Sí. ¿Entiendes? Por eso uno tiene que la brujería es para ayudar, no directamente para el beneficio de uno solo, no, mutuamente. Ok, perfecto. Y dentro de esa posibilidad que tú nos acabas de contar ahora, ¿ha venido alguna nacionalidad dominicana, haitiana, con un problema, que tú digas, bueno, yo no voy a resolver y de repente viene Gamboa, pam, 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 que tú nos puedas contar. Miedo, temor, y cónchale, yo no sé qué voy a hacer. Sí. Pero yo voy a poner una vela en el nombre de Dios y Gamboa, ellos sabrán qué van a hacer. Porque una señora que me puso un crucigrama, vaya a mi casa calle 13, tengo un problema, tengo un hijo mío preso, y yo, preso, cónchale, yo no te voy a trabajar hoy. Porque no, no estoy preparado. A lo que ella volvió, yo te vi que tú fuiste a mi casa. Ay, mi madre. Tú no se me vivió la señora, por Dios, no se me vivió la señora. Yo, está bien, traeme una copia del expediente. La copia del expediente, tú me vas a comprar el directo y esto. Se trabajó y hasta ahora no ha pagado. Y el macho está suelto. ¿Tú te acuerdas que hubo, en los meses pasados, un, como un motín? Sí. Dicho por ella, el hijo de ella se metió en un tanque de agua, y el otro día me dieron la libertad. Espérate, ¿se metió en un tanque de agua para qué? Para que hubo un motín. ¿Y adentro de la cárcel se metió adentro en un tanque de agua? Para que no lo agredieran. Ya lo todo día lo soltaron, y se le puso que pagara 17,000 pesos de la comunidad pudiera. Y eso ha llevado 3,000 pesos. ¡Wow! Y ahora, el muchacho otra vez tiene problemas. No, yo no puedo hacer nada. Yo no sé cómo hacerlo. Porque yo te dije a ti, que por qué lo trajeran, que lo sacaran de la casa y lo llevara allá. No te lo llevo. Porque tú haces trabajo. Ajá. Tú haces trabajo y tú no lo terminas, porque el cliente no fue una culpa tuya. Correctamente, es culpa del cliente. Ok. Y dentro de algo más que tú nos puedas contar, de algún trabajo que tú has hecho a dominicano, no a extranjero, porque vamos a entrar ahora a esto de extranjero. Yo hay unos clientes míos, que son de por allá de Iquiqueya, San Pedro. Sí. Ellos siempre me buscan y vienen, y yo les trabajo, pero con la garantía. Ok. Tú trabajas hecho, trabajo pago. Señores, y hay algo que yo quiero que la gente noten aquí. Edward no tiene muchas cosas. No. Miren aquí, señores. Miren con qué trabaja el hombre. Miren aquí, para que ustedes puedan ver. Miren ahí. ¿Ese es tu altar? Ese es mi altar. Increíble, señores. Nada más. Ahí estamos hablando de raíz, raíz. Estos cuadros son unos cuadros. Nada más. Exacto, sí. Porque el espíritu anda en el aire. Sí, correctamente. Tú lo convocas bien. Sí. O sea, que es como estamos hablando. Por ejemplo, esa persona que vinieron ahí, que trabajan contigo, esos extranjeros, ellos creen en el espíritu. Ellos es lo que no creen en el cuadro. O sea, eso quiere decir que el espíritu realmente no tiene color. El espíritu no tiene color. Y es de cualquiera. Sí. Porque esa gente son europeos. Ok. Ya hablamos un poco de los dominicanos. Háblanos de esto. ¿Cómo esa persona que tenemos aquí, que no lo vamos a enfocar bien para que la gente no pueda ver los nombres ni los rostros, pero están ahí. ¿Cómo esos europeos se comunican contigo, manito? Por el teléfono. Yo les pido datos, número de teléfono, número de la casa, dirección y el trabajo llega. Amén. Mientras ellos están acostados, tú me llamas con el horario de allá. Tú me llamas. Sí. Y yo me pongo a trabajar. Tú te pones a trabajar. Porque tú no puedes trabajar a un europeo con el horario de aquí. No se puede. No va a llegar. Mira, no sabía ese dato. No va a llegar. ¿Por qué? ¿Cómo va a llegar? Si está durmiendo ya. Porque ya ahora en Rusia creo que está de día o son las 5 o las 6. Son 6 horas de diferencia, ¿verdad? No, son más de aquí. Son más. Ok. Sí. ¿Por qué más? Porque de Italia, de aquí a Italia son 7 horas. Creo que hay. 6, 6 ahora mismo. 6, 6, 5. Porque cambió dos horas de diferencia. Ellos siempre en invierno. Tú van dos, suben dos y por ahí se van. Ok. Entonces, que normalmente a quien tú más le trabajas son a los extranjeros. Y luego yo vienen. Señor, y la prueba latente en el video que les voy a mostrar, que hoy lo atrapamos trabajando para que nadie diga que un historio en ventana no es real. Y cualquier persona puede venir los 10 semanas para que vea que no es mentira. Hoy por lo menos te visitan por lo menos 100 personas. Y mañana vienen 70. Y el miércoles dos guaguas con 60 cada guaguas. O sea que ya antes de que, antes de llegar el día, tú tienes tu itinerario. Sí. Tú sabes cuántos días van a llegar. Tú sabes. ¿Y cómo, y cómo, y cómo tú le puedes trabajar? ¿Qué, qué, qué te llega cuando tú le vas a trabajar a cada persona de esas? Porque son extranjeros y tú nunca la has visto. Porque primero yo trabajo con un traductor. Ajá. No es del teléfono, un guía. Sí. Vienen puertas problemas, el guía me lo traduce. Pues bien, haciéndote la pregunta, bro. Yo te pregunto. Esa gente que tú no conoces ni nada y de repente yo veo que salen satisfechos. Tú los resguardas, les das baño. ¿Cómo sucede eso? Eso no, prácticamente no soy yo. Yo empiezo a trabajar. Porque yo convoco al misterio. Ok. Entonces ellos hacen su trabajo y luego el cliente sale satisfecho y luego me llaman y vuelven porque se le trabaja bueno. Sí, ok. Entonces ahí es como todo el mundo necesita traductor. Cualquier cosa, lo que ellos no entienden, quien lo traduce el guía. Sí. Mira qué increíble. ¿El guía habla creole? Habla creole y habla alemán porque es un alemán. Señores, para que ustedes vean. Señores, para que ustedes vean. Entonces, que mayoría de los extranjeros europeos, ¿vienen americanos también? Europeos solamente. Europeos solamente. Para que ustedes vean, señores. Y me alegra que sean alemán el tipo. Porque normalmente los alemanes, todo el mundo sabe que Hitler en ningún momento quiso mezclar la raza. ¿Qué significa eso? Que el espíritu no tiene color, no tiene bandera, no tiene cuadro, no tiene nada. Mira, yo me fui para Rusia. Sí. A través de trabajo. Y allá yo, el clonista vaya a fuego, vaya conmigo. ¿Cómo fue eso? Un momento difícil, estaba bien difícil. Bueno, yo lo acompañé porque yo te llamaba todos los días. Ah, ¿verdad? Sí, todos los días. Chulón, dime, ¿cómo se siente? Solo, con frío. Dios mío. Cuéntanos esa historia. ¿Qué fue lo que pasó? Porque eso le va a servir de experiencia a muchos hermanos. Solo, con frío. Yo tenía que levantarme temprano, me llamaban. Tú, tú, tienes que ir a trabajar. Tienes cinco clientes. Cinco clientes, vamos a trabajar. Chia, bro. Yo hacía una consulta allá, 30 mil rubles. Rubla o rubles, como le dicen, el dinero de allá, de ellos. ¿En esa época cuánto era aquí? Son como 3 mil dólares. ¿Aquí? Sí, porque el dinero es más barato, el doble. ¿30 mil dólares de aquí o...? 30 mil pesos dominicanos. 30 mil rublas, rublas. Sí, ¿vienen siendo cuánto dinero dominicano? No, porque ya el dinero rubla lo metían en dólares. Ok, ¿cómo cuántos dólares venían siendo? 3 mil. ¿En serio, mano? Enhorabuena la paga. Pero como quiera tú dices que tú malpasaste, ¿en qué sentido tú entiendes que tú malpasaste? Estaba solo, con frío, tres meses. Imagínate. Sí, fue duro. Comida, yo comía para allá no venden arroz. ¿Tú llegaste a llorar? ¿Tú llegaste a llorar un momento? Claro que sí. Lloré bastante. ¿Y en qué momento tú entiendes que Cleonín llegó a acompañarte? No, yo estoy incómodo, llorando. Yo estoy pidiendo, dime, Cleonín. Me abandonaste. Me dejaron solo aquí. Siento algo como que me... Estaba tranquilo, mijo, tranquilo. No me gustaría decirlo porque me pongo melancólico. Sí, no, no. Tranquilo, mijo, tranquilo, calmándome. Y yo, bueno, pues, no estoy solo entonces. Sí. Ok, 3 mil. Vamos a suponer, entonces, ¿cómo? ¿Cuánto tú entiendes que tú llegaste a hacer en esos tres meses? En dólares. En esos tres meses yo tuve que después duraba casi 20 días sin trabajar, sin estar ahí por la calle. ¿Por qué? Porque me hicieron promoción. Y allá yo hay hechiceros o brujos, pero son... Están constituidos, registrados. Son como magos. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, un par de veces me hicieron clientes. ¿Qué es el color del vehículo que está pasando por allí? No, yo no soy un mago. Yo puedo llamar al ministerio que trabaja, pero el ministerio no puede decirte a ti que el color del vehículo pasa por allí afuera. Sí. Ah, ¿y cómo tú te sientes aquí en Rusia? Yo, bien. ¿Cuál es la mejor gente? Para mí los rusos son los mejores que hay. Ay, mi madre, probándote. Probándote. Ok. Yo conseguí después un local que en un subterráneo trabajando me dijo el dueño que tenía como una plaza. Sí. Tú trabajas aquí sin pago, que tú me pagues nada. La bebida, la comida, todo con tal de que el negocio me fuya. Wow. En un restaurante, vale. Mientras yo, porque los rusos en Europa los viernes y los sábados son los que beben. Ya los domingos se retringen porque tienen que trabajar el otro día. Mira, qué bien, un dato importante. Entonces, ¿qué pasó con ese cliente? Ese cliente siempre me llama, fluyó, yo salí por la puerta ancha. ¿Y tú volverías de nuevo? Él me dijo que volviera. Yo le dije que no volviera. Me dijo, mira, búscate a uno que le da carta. Y a mi hermano Giovanni, cuando vea el paño, yo se lo dije a él. ¿A Giovanni Fegal? Saca tu pasaporte. Él me va a mandar dinero para yo luego volver para allá. Wow, ¿y tan mala fue la experiencia que tú no quisiste volver? Es por el frío. Es por el frío. Ahí no hay como verano. Eso salía cinco minutos. Cinco minutos. Sí, es que tú, yo recuerdo que tú fuiste para diciembre, ¿no? No, en mayo. ¿En mayo fue? En mayo, que la temperatura está buena. Ay, mi madre. Pero ya, los otros tres meses ya empezaban a prender la calificación. La temperatura cero bajo cero. Entonces, ¿por ese término tú no irías? No, que vengan todos para acá. Bueno, entonces, aquí vienen todos, tú los recibes. ¿Cuáles son los días específicos? Desde hoy lunes hasta el viernes yo les trabajo. Bro, entonces, desde el lunes hasta el viernes tú le trabajas. Y de todos esos europeos, ¿cuáles son los más, lo más, cuál es la nacionalidad que más viene? Más, los rusos, los rusos trabajan más de noche. Sí, porque yo trabajo aquí de día, pero cuando hay una consulta con los rusos es de noche. ¿A qué viene eso? Porque es más fuerte, hay sacrificio de animales, hay vídeo, machete, todo en vivo. Sí. Entonces, aparte de eso, la consulta viene con problemas personales que quiere resolver. Sí. Entonces, ¿qué tú quieres decir que el ruso cree en la hechicería igual que nosotros? Igual que nosotros. Sí. ¿En serio, mano? Y de toda esa gente, ¿cuál ha sido el extranjero más difícil de tú atender? Que tú entiendas. Cuando... Ajá. Piden cosas que prácticamente están fuera de... De la religión. Entonces, cuando me piden cosas que te fueran a la religión, yo le digo que no. O sea, ¿qué tú entiendes que te han pedido? Como... ¿Ha venido uno de esos extranjeros pidiendo matar a su mujer, vamos a suponer? Entonces, ya... ¿En serio, mano? Yo no la cruzo. Pero de verdad, mano. Yo te puedo poner tranquilizada. Que se quede tranquila, ayudate en esa rama, pero en esa rama no. ¿En serio? Porque solamente Dios pone y quita. ¿Qué te dicen? Te voy a dar lo que sea, mátala. Dios, no. Es un cargo de conciencia. Ay, mi madre, mi madre, mi madre. Bueno, cuando tú trabajas natural, cuando me fui a Guiné. Sí. Si tú no tienes un vaca, como dicen, un diablo para hacer sacrificio así, tú no puedes. Sí, correctamente. Bro, entonces, tú sabes que tenemos tantas cosas que hablas contigo que a veces a uno se le escapa, porque quiero que ustedes sepan que aparte de esto, yo y Eduard somos amigos. Personal. Eduard nos escribimos, sabemos. Todavía nosotros, en un momento, nos vamos de calle 13, dos años, tres años, y como quieras, nunca perdimos la amistad ni el respeto. No, porque el respeto permanece. Porque tú pierdes el respeto y ya no hay amistad. Correctamente. Luego de eso, aunque si hay actividad, yo aparezco a calle 13 y apoyo. Bienvenida, claro. Exactamente, y apoyo. Nunca ha habido una mala cara, nunca ha habido nada. Eduard, ya hablamos sobre esto aquí. Ya la gente sabe que tú trabajas aquí. En uno de los gagas, ¿tú nunca has tenido un enfrentamiento con otro gagas que han querido pelear con ustedes? No, siempre lo hemos evitado también. ¿Cómo ustedes logran eso? Porque tú sabes que es difícil. Bregar con gente, que lo peor de la vida es bregar con ser humano. Mira, aquí mismo, hay otro gasteo. Sí. Yo trabajo aquí. Entonces, por tres días de gagas, en el año entero, por tres días de gagas, tú no puedes perder la amistad. Correctamente. No, si después de evitarlo, yo les digo, mira, yo me voy para allí, vete tú para allí, o yo me paro y esas son mi gente. Vamos a dejar eso así, porque no van a poner un batallón de gente a pelear, a buscar ese problema sin necesidad. Sí. Bueno, por cierto, en un momento, cuando la Gerta, saludo para mi madre Gerta, hacía gagas, ustedes eran uno de los gagas más grandes. Ya sin contar, ¿cómo se llaman los otros? Antonia, ya porque hubo un tiempo que ustedes se quedaron ustedes dos predominantes. Exacto. Y quiero que la gente sepan que ustedes nunca fueron enemigos. La Gerta, el día que no salían, lo apoyaba. Ustedes, el día que no salían, apoyaban a la Gerta. Y siempre se han mantenido así. O sea, ¿cómo tú logras eso? Eh, no llevas a la gente. Ok. ¿No te han ido llevando chisme? Siempre. Dios mío. Y la misma gente que han estado en su casa, que ya le ha dado de comer, que le ayudan bastante. ¿Vienen con un chisme? Un chisme. Ay, mi madre que tú haces, oye. Lo escucha. No me hable de la bruja. Ya. No me hable de Marta. No me hable de ella. No, burtos, señores. No, no se puede. Con gracias. Ella no está haciendo vagar. No llega ahí en la 13. Nosotros nos vemos donde quiera. Exactamente. Tú la apoyas, ella te apoya y así sucesivamente. Bueno, salúdamela ahí. Mi amiga, mi hermana, yo soy tú, que tú sabes. Si en siento, si me han apoyado y siempre cuentas conmigo. Sin temor alguno. Bro, eh, antes de que nosotros culminemos, ¿alguna historia que tú no quieras contar? De tanta que tú no has contado. De algo que tú entiendas, que el espíritu te salvó. O en un momento, una historia de un gagá que tú no pudieras contar, que tenga a ver contigo. Y que tú dijiste, bueno, de esta yo no me capo. Y de repente, pam, 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 todo se dio. Nosotros salimos a andar detrás de un gagá. Nos fuimos. Sí. En pandemia. Ajá. Nos vamos a andar. Pero yo me hago un sueño el día antes. Y tal como yo vi el sueño que me vi volando, la policía no cayó atrás, nos ponió una goma y así mismo yo me fui con el carro lleno de gente. Y bueno, si me salvo de esta. ¿Con la goma pinchada? Sí. Y cuando llego a mi casa, que le cuenta la mujer mía, me dice, pero que tú estás abusando. Tú te hiciste un sueño y aún te hiciste el sueño y seguiste. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y la policía no lo agarró con el vehículo pinchado? No. Llegué allá, guardé el vehículo. Zamboy se quedó y que metió abajo un zinc. Yo me moví. El único que agarraron fue a Zamboy. Y al hijo del dueño del carro. Y al otro día acabamos cinco mil pesos y lo soltaron. ¡Anda el diablo! Sí. ¿Dónde fue eso? ¿De dónde a dónde ustedes corrieron? Nosotros estábamos en Hobo Dulce. Yo creo que esa vez tú estabas allá. Estabas en Hobo Dulce. ¿Ese día la policía lo agarró? Los Hobo Dulce agarrábamos y cogimos para Cacata. ¿Que había otro gaga? Sí, de Cacata. Llegando al pueblo. En cuarentena. Me hicieron eso. Pero ya yo me lo había soñado. ¿En serio, mami? Guau. Bro, nosotros estábamos contando. Volviendo de aquí para adelante, de adelante para atrás. Esto es una entrevista. Es una conversación, como nosotros decimos. Tú sabes que en la conversación tú sales de un lado y te metes a otro. Hubo un día, en el último calentamiento que nosotros vinimos aquí. Nosotros estábamos hablando de algo. Tú no estabas ahí, pero lo vamos a rectificar. En la mata de allí de Gamboa. Hubo una persona que se hizo el montado. O supuestamente estaba montado. Que no mencioné el nombre de quién es. Porque no quiero faltarle el respeto a él, ni que la gente sepa. Él se hizo el montado. Y yo recuerdo que vino un viejo. Que él le estaba dando machetazo a la mata. Y cuando se le fue el supuesto ser. ¿Tú recuerdas que él dijo que él no podía caminar? Sí, se puso inválido. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. Háblanos de eso para que la gente sepa. Yo le pedí a Dios. Concele, Gamboa. Ese muchacho trabaja conmigo. ¿Tú vas a dejar venir el hijo ajeno que se me muera aquí? La mano, por favor. Ese vio un galón de agua. De esos galones de agua. ¿De esto? Sí. De esos galones de agua. ¿Abajo de la mata? De que se estaba quemando. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Él tuvo que volver a subir. Pero no subió en cabeza de él, yo recuerdo. Fue en cabeza como tuya o de alguien que estaba ahí. Volvió a subir el cel. Entonces ahí cuando subió el cel. Volvió su cuerpo encima. ¿Pero qué fue lo que le pasó ahí? Eso mismo que te acabo de decir. Porque atrevido. Y porque no sabía tal vez las consecuencias que podía haber pasado eso. Señores. Ese día fue grimoso. ¿Sí? ¿Por qué fue la mata? Lo cayó a machetazo y el viejo vino y le dijo. ¿Qué te has hecho a la mata? ¿Qué es feo? ¿Cómo ando? ¿Él le cayó a machetazo a la mata? ¿En serio? Dice el viejo. ¿Pie es guasa? ¿Va a irme a escupar a hacerla? Sí. ¿Pingado? Dilelele a un español para que la gente pueda entender. Dice el viejo. Esta mata está dando un machetazo. Cuidado después de la consecuencia. Ahí mismo fue. Y fue directamente en vivo. Que el músico sepa de qué mata estamos hablando. De la mata gran buena donde fuimos, señores. La mata grande. No la más pequeña, sino la más grande. La más grande. Sí, la más grande. Ese día pasó eso. Y de ahí nosotros cuando íbamos en el camino. Era grimoso, hermano. El chofer de la guagua que es ñato. ¿Ese día pasó pila de vaina? Llegando al puente de Santa Elena. Río Santa Elena. Esa por poco se vira. ¿Con toda la gente? Con toda la gente. Pero son las mismas personas que son amigos tuyos. Sí, porque además que era un muchacho. Como soy humilde, le digo no. Ellos entienden que porque yo digo que no. Yo no, no lo hagas. Deja eso así. No se llevan. Faltaron el respeto. Porque dicen en la palabra que el diablo no se ve por diablo, sino por viejo. Si no por viejo. Entiendes. Pero nada, son cosas que pasaron. Fue un accidente y gracias a Dios no llegó a mayores, que es lo más importante. Porque ahí de verdad hay un gambá que se le sirve de corazón y con todo el amor del mundo. Bro, algo más que tú quieras agregar, que tú entiendas que se nos pasó a nosotros como entrevistadores. No, estamos bien. Tú sabes que uno es un ser humano. Estamos bien. Bueno, pues entonces saluda a tu público y vamos a dejar algo por una segunda. Estamos activos aquí en Campo Nuevo. Estás saben que Calle 13 es el final. Estamos en disposición y ustedes saben. Discúlpame, ¿para qué fecha más o menos Calle 13 si va a salir, si decide salir, va a empezar lo calentamiento? No hay una fecha específica. Ok. Porque ya todavía vamos a esperar que el año pase. Ok. Ahí viene enero. Enero para allá nos damos cuenta que va a pasar. Ok. Bro, entonces nada. Yo quiero que tú dices tu número de contacto porque mucha gente va a querer contactarse contigo. Ah, 809-459-3511. Repítelo, por favor. 809-459-3511. Bro, algo más que tú quieras preguntarle ahí, bro. Ya todo te ha dicho. Banda de tu activo. Gracias, gracias. Sin temor. Sin temor a lo mejor. Y estamos en disposición aquí. Manito, mira, de verdad, muchas gracias. Para mí es una honra poder, oye, entrevistar a un ícono como tú. Gracias, gracias. Porque yo sé que todavía hay mucha historia que faltaron. Yo lo sé que sí. Sí. El hombre lo atrapamos trabajando. Ustedes saben que es un poco difícil. Y tenemos pruebas latentes de que él estaba trabajando. Que no es de que ha hablado, de que por hablar. Bro, muchas gracias. Está bien. Saluda una vez más a tu gente. Gente, activo, Calle 13. Saluda. El hijo de Olimpia. Ay, no se vayan, no se vayan. Vamos a ponerle la cosita. Ven acá, ven acá. Un presente. Ay, mi madre. Domini, ven acá. Dame el que tú quieras. El que Gamboa te indique. Oh, Gamboa. Gamboa. Ven, man. Ope. Mami, dame el aceite. Oh, Gamboa lleva el lego. Ay, la burlé. Uy. Danigueto. Buen perro. Ay, la burlé. Vamos, Gamboa. Pensé que el hombre iba a dejar ir así. Señores, nosotros, aparte de todo, nosotros somos más que una familia. Eduard Calle 13 para mí, en lo particular. Porque somos caballeros. Sobalo. Nosotros debemos nuestra carrera de Eduard Calle 13. No, 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 no. No, no, no. Sobre esta vainita. Ya, señores. Nosotros no debemos. La carrera de nosotros pertenece a Calle 13. Sí. Eso es bueno. Ay. Diablo. ¿Y qué es eso, Eduard? Yo soy hijo de Gamboa. Mamacita. Yo soy hijo de Gamboa también. Señores, nos estamos autoprotegiendo aquí. En las manos y en la cabeza de Gamboa. Dale. Buen, 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 buen. No, no, no. ¿Y qué tú crees? Está bien chulón. Toma. Yo puedo hacer cualquier desastre. Ah, desastre. Yo no estoy... Ya nosotros terminamos la entrevista. No, no. Podemos hablar todavía. No hemos terminado. No, estamos en el aire. Señores, miren aquí. Me estoy poniendo lo mío también. Yo me fui. Están ya en Rusia. Yo les dije. Sí. ¿Sabes cómo yo les dije? Mira, esto está preparado. Cualquier abuelita que tenga que se explote, no importa. Él iba a tener un accidente. Y los abuelitos se le detallaron. El otro día pidió otra consulta conmigo. Para darme una gracia y llevar más dinero. Wow. ¿En serio? Señores, ya ustedes escucharon. Eduardo, mi hermano, muchas gracias. Está bien. Ya ustedes saben, nos despedimos en el nombre de Papadito de Dios y la 21 División. ¡Ope! ¡F gerade! ¡FG!